Como les dije, aquí tenemos a los compañeros y a la compañera Berta del Consejo Nacional para la Discapacidad, el CONADI, a su director Magino. Tenemos a Yobairo, a Vicente y a Henry. Yobairo viene de dónde, Yobairo? De las Matas de Farfán. Las Matas de Farfán. El Sur Profundo. ¿Cómo es? El Sur Profundo. El Sur Profundo, sí. El Sur Profundo. Alguien dijo aquí el Sur Fecundo. Dijo aquí el gobernador de Barahona. El Sur Profundo, no, el Sur Fecundo. Vicente. Yo vengo desde Boca Chica. Boca Chica, muy bien. Santo Domingo Este sería, ¿no? San Cristóbal. Henry, viene de San Cristóbal. La cuna de la Constitución. Exacto. Y toquen ahora, ¿cómo se dice? Toquen campanas y cosas para que ustedes vean. Berta, ¿de dónde viene Berta? Yo vengo de la línea noroeste, Guayubín, Montecristi. Guayubín, la tierra de Juan Marichal. Guayubín, 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 Guayubín. También, ciertamente, de los hermanos Olivos. Y vamos a hablar del trabajo que lleva a cabo el CONADI. No presenté al director del CONADI porque todos ustedes lo conocen. Ha estado aquí con nosotros. De siempre. De siempre, ¿verdad, Magino Corporán? Somos una familia. Y aquí está acompañándonos también para que hablemos de qué se hace, qué está haciendo el CONADI. ¿Cuál es el trabajo de ustedes en Las Matas, en Boca Chica, en San Cristóbal, en Montecristi, Guayubín? Así que, empecemos con Guayubín, lo imagino. Tú, ¿verdad? Estás de acuerdo. Excelente. Perfecto. Magnífico. Bueno, pues, sin duda alguna, San Juan de la Maguana, Las Matas de Farfán, Elías Piña, han tenido un... saliendo del escondite, como es uno de los eslogans del Consejo Nacional de Discapacidad, trabajando justamente con esta población que vive en la República Dominicana con discapacidad, que sin duda alguna estaban olvidados, que sin duda alguna en las comunidades no se sentía la participación de estas personas con discapacidad y que por fin, a través de este programa de Saliendo del Escondite, hemos logrado sacar del escondite a muchísimas personas que viven hoy en día con discapacidad. Por decirte, una forma de sacar a una persona del escondite en nuestra zona, como lo estamos haciendo no solamente en Las Matas de Farfán y San Juan, también como lo hacen los compañeros en sus territorios, eso no tiene precio, ya que sin duda alguna el que tú le garantices a una persona que pueda acceder a los servicios de salud en un pueblo como el nuestro, por ejemplo, el que tú le garantices a una persona que pueda tener formación técnico profesional a través del Infotep, el que tú logres que las personas se integren a la iglesia, se integren a los clubes de servicio e integrarlos, e integrar estos clubes, estas iglesias al trabajo comunitario, al trabajo a favor de esta población, de las personas con discapacidad. Tema 1A en este momento, que son el proceso de elecciones, la fiesta de la democracia, por así decirlo, que tendremos en nuestro país este próximo 15 de mayo. En nuestra zona estamos trabajando de la siguiente manera, estamos colaborando con este sector, logrando su participación activa durante todo el proceso, y que no se quede solo en participación del ejercicio del voto, sino que te integres como una persona con discapacidad a los trabajos que se están haciendo desde la Junta, que te integres y que tu familia sienta que eres parte, porque uno de los testimonios que tenemos en los territorios es el siguiente, muchas veces íbamos a la casa de las personas adultas mayores y tenían alguna discapacidad, y sin lugar a dudas, una de las cosas que la familia nos dice es, ¿y mi hijo tiene derecho a votar? Increíblemente, pues justamente hemos logrado garantizar que esa familia sea justamente quien impulse ese derecho que tiene su hijo de ir a votar, de que ellos lo acompañen, de que no lo manden solo, que vaya la familia con él a ejercer el derecho al voto, sin duda alguna. Entre otras cosas, igual estamos trabajando con los clubes de servicio, integrando a esas personas con discapacidad, logrando que las edificaciones que se están construyendo a través del gobierno también sean accesibles para las personas con discapacidad, para los niños que tienen discapacidad, ese CAIT que ha sido inaugurado recientemente por el presidente de la República y por la señora Cándida Medina, allá en San Juan de la Maguana. Sin duda alguna, el sur en esta ocasión se ha llenado de júbilo, por así decirlo, porque tenemos un presidente que en nuestra zona ha hecho un trabajo incomiable, justamente por este sector de las personas con discapacidad. Gracias, Jovairo. Excelente. Concretamente, ¿qué hacen ustedes con las personas que tienen algún tipo de discapacidad para lograr que ejerzan el voto? Tú diste un dato que para mí y para Magino es fundamental. Porque Magino y yo somos gente que tenemos conciencia política hace mucho tiempo, además de conciencia social, que son dos cosas que van de la mano, pero que no son lo mismo. Una supera a otra. Son estadios de la conciencia. Conciencia social puede tener mucha gente. Conciencia política tienen pocos, porque ese es un salto que hay que dar de un lado a otro. Pero eso de que una familia, una persona, pregunte, pero ¿y mi hijo puede votar? O sea, fíjate cómo estaba instalado en su cerebro, en su pensamiento, la idea de que un discapacitado, no solamente era una persona que estaba discapacitada porque no se mueve bien o por lo que sea así, ¿no? Que también eso le impedía ejercer un derecho fundamental, que es el derecho de elegir y ser elegido. ¿Ustedes cómo están trabajando para superar ese tipo de ideas que están instaladas ahí de mucho tiempo? Parte de la respuesta está en el programa Saliendo del Escondite, justamente. En nuestra zona, Francia, Reyes, Mercedes, Santana, que estamos trabajando arduamente para que este programa de Saliendo del Escondite llegue a esas personas que tienen algún tipo de discapacidad y lleguen a su familia, que son muchas veces quienes tienen la situación de que no permiten que esa persona con discapacidad pueda realizarse como persona, que es uno de los… porque muchas veces tú tienes en la casa una persona con discapacidad, pero lo tienes escondido todavía, lo tenemos escondido. Entonces, justamente en una zona como la nuestra, en donde hay unos niveles de vulnerabilidad y de pobreza extremos, tenemos que trabajarlo desde el hogar, que el hogar comience un proceso de transformación, porque muchas veces la persona con discapacidad tiene el interés de hacer las cosas, pero muchas veces nosotros como familia, como miembros de ese núcleo, no impulsamos que él lo logre, porque muchas veces pueden haber muchísimas políticas desde el gobierno, pueden haber muchas políticas desde el Estado, pero si la familia no se identifica, si la familia no se forma, justamente no podemos hacer mucho, porque la familia es quien puede ayudar a que esa persona con discapacidad salga del escondido. Gracias, Yobairo. Vicente, cuéntanos, tú que vienes de Boca Chica, es difícil hablar después de Yobairo, porque es como que se coge toda la… Ya me ha robado. Pero saque de abajo, usted está acostumbrado a eso. Pero vamos a ver entonces qué le podemos presentar. Exacto. ¿Qué hacemos en Boca Chica? Sí, allá en Boca Chica hay una asociación que se llama Zodifimo Boca Chica, que va para 16 años trabajando con el sector con discapacidad. Pero ¿qué pasa? Hace un año y ocho meses nombran un enlace regional del CONADIS, y el trabajo que ha venido haciendo Zodifimo Boca Chica en todo ese tiempo, da un salto o da un batazo por los 400, ¿cuánto? ¿30? Sí, con los 400 pies. Sí, más de los 400 pies. Primeramente, iniciando con la actividad saliendo del escondite. Saliendo del escondite, donde se comienzan a entrelazar todas las autoridades presentes de ese día, y desde ese momento, por ejemplo, el síndico actual, Daniel Osuna, se emociona al ver tanta persona con discapacidad en el sector y dice, oye, voy a hacer un apoyo de 500 mil pesos para la construcción del centro. Pero no nace solamente ahí el desarrollo desde hace un año y ocho meses. Por ahí empieza una buena relación entre la sociedad civil, Zodifimo Boca Chica, el gobierno local, el ayuntamiento y el Estado. A tal modo que, por ejemplo, el síndico de allá ahora mismo está gozando, o ambos están gozando de una buena amistad con el director de CONADI, Magino Corporan. Ese desarrollo que desde un año y ocho meses ha estado fungiendo allá en Boca Chica, ha dado un empuje fuerte a la educación, a la accesibilidad, y entre otros logros más que son bastante tangibles allá en Boca Chica. Que si me pongo en enumerar y usted me deja, entonces... Sí, sí, diga alguno. Por ejemplo, recientemente en la sala capitular, por el mismo trabajo que allá desde Boca Chica se viene haciendo, emanan una resolución para evitar toda la discriminación, tanto a la persona con VIH y SIDA y a la persona con discapacidad. Esa no discriminación abarca muchas ramas en cuanto a la discapacidad. Pero además de esa resolución, ya la construcción del centro que está a nivel de plato, también lo que son equipamentos como silla de ruedas, por ejemplo, las capacitaciones en el área de educación, que, por ejemplo, siete compañeros de allá han estado en diplomado facilitado por el CONADIS y esto ha sido en el INTE, en el INTE, pero también en la educación podríamos hablar también del INFA, pero también el caso mío que me envían a México a un taller, a un curso con el compañero Gen Relado de vida independiente para que la persona, especialmente usuario de silla de ruedas, sepan manejar su silla en todos los ámbitos. Pero también, ¿por qué no hablar también que allá hay un equipo? Después de esa actividad, la primera, saliendo del escondite, surge un equipo de balonceto en silla de ruedas, que las actividades que han estado haciendo, saliendo del escondite, ya nuestro equipo de balonceto en silla de ruedas, se ha participado en 35 lugares a nivel nacional, sumándole a eso también ocho actividades más deportivas que han surgido allá mismo en Boca Chica, entre otros logros más. Déjalo ahí, porque es la buena. Tenemos más tiempo, no te preocupes. Henry, Henry ha estado aquí antes y nos contó algo. Sí, sí. Completa, Henry, lo que nos faltaba. En el pasado mes de abril, próximo a la Semana Santa, porque los trabajos de CONADI no solo se limitan a estar en Santo Domingo, sino de que ya pertenecemos al Comité PMR, Prevención, Mitigación y Repuesta del municipio. Pero qué bueno que la humanización y la descentralización de los servicios de CONADI se ha estado desarrollando desde todos los departamentos. Te puedo enumerar, ejemplo, el Departamento de Protección Social, que hemos estado identificando por todas las comunidades, en San Cristóbal, así como también en todo el resto del país, las personas con discapacidad y de ellas, sus capacidades y sus necesidades. Específicamente los dispositivos de apoyo, todos los compañeros en las regionales nos hemos estado preparando para poder tomar las medidas, identificar el dispositivo de apoyo que requiere la persona. Y también otro departamento que ha tenido gran logro en nuestra provincia ha sido el Departamento de Deporte, Deporte Adaptado. Somos, hasta el momento, la única provincia que posee cuatro equipos de deporte adaptado y no solo limitado al balonceto sobre silla de ruedas. Ahora mismo se está incursionando en levantamiento de pesas, una nueva disciplina de artes marciales para personas con discapacidad y sin discapacidad. También contamos con la oportunidad de tener un atractivo de turismo accesible. Tenemos la Cueva del Pomier, que se le han hecho las adecuaciones necesarias para que personas con discapacidad puedan visitar esta cueva, pero asimismo en la playa de Najayo se han estado haciendo en un segmento de esta playa lo que son las rampas para que personas con discapacidad puedan acceder, puedan llegar con la mayor independencia hasta sus aguas. Pero hay algo muy importante, que todos los servicios que se ha estado haciendo desde Conadi no solamente son para personas con discapacidad. Tienen un término, un sentir de inclusión que, por ejemplo, te puedo decir, de la playa de Najayo, donde se hicieron las rampas, son más las personas sin discapacidad que las utilizan que las mismas personas con discapacidad. Algo bien valedero que desde el Departamento de Protección Social, asimismo como se va haciendo la identificación de la persona, como te dije, de ellas sus necesidades, pero también sus capacidades. No hemos dado cuenta que entre las mayores de las necesidades ha sido la documentación, el adquirir esos derechos civiles, que se ha estado haciendo un enorme esfuerzo, un gran trabajo allá en San Cristóbal. Tenemos buena relación a través de también las organizaciones que trabajan con y para personas con discapacidad, con relación a poder agenciar, diligenciar, canalizar la dotación de documentos a personas con discapacidad y su entorno, sobre todo. Algo muy importante es que se han logrado excelente cantidad de documentación, de atenacimiento, de registro civil, también de los programas de los subsidios sociales, como son tales de solidaridad, el seguro, ha sido enorme el apoyo que hemos recibido en la de del Estado con estos servicios para la persona con discapacidad y en ella su núcleo, su entorno, sus familiares y el entorno. Berta, señores, la estrella, acaba de llegar de Montecrítico, es verdad, imagino, acabadita de llegar de Montecrítico, nos dice ella misma. Sin dormir. Sin dormir, pero debiste aprovechar el camino, caramba, y echar una pavita, lo hiciste, se te nota. Cuéntanos, ¿qué está haciéndose allá con la población discapacitada, que tiene algún tipo de discapacidad, qué está haciendo el CONADIS allá, tú como representante? Bien, primero decir que yo creo que no va a haber forma de agradecer la visión que ha tenido el licenciado Magino Corporan de articular, como él mismo nos dice, un trabajo que venga desde abajo, que es lo que hacemos nosotros. Por ejemplo, antes CONADIS era como muy centralizado. ¿Te está diciendo eso porque imagino? No, 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 siempre lo he dicho, siempre lo he dicho. Porque yo lo puedo decir, por ejemplo, a diferencia de Henry Vicente, mi discapacidad es congénita, e incluso estudié aquí en Santo Domingo y ni siquiera así nunca supe de CONADIS y eso. Y después de la llegada del licenciado Magino Corporan y de los saliendo del escondite, pues se pueden ver, evaluar los logros que ha tenido CONADIS y el trabajo que hemos venido realizando en nuestros diferentes territorios. Yo siempre digo que el mayor logro en mi zona de trabajo es poder lograr, articular todo un trabajo, no solamente CONADIS solo, sino articular, por ejemplo, yo puedo hablar de mi alcalde, la relación que tenemos con él, que empezó, claro, el licenciado Magino Corporan y que hemos logrado cosas increíbles, no solamente para el municipio de Guayubín, sino que él como dirige a Son Moreno, pues nos da la facilidad de llegar a otros alcaldes de toda la línea noroeste, porque aunque yo soy enlace en Guayubín, no me he limitado a quedarme en Guayubín, sino que viajamos a los diferentes municipios de la línea noroeste, y de hecho hemos visitado toda la línea noroeste juntamente con José Ramón, que es el otro enlace de la línea noroeste, y poder lograr que los alcaldes se interesen por el sector, o sea, por las personas con discapacidad, es increíble, hace poco justamente me reunía con uno de los alcaldes de, por ejemplo, Las Matas de Santa Cruz, y el entusiasmo que él mostraba para trabajar y preguntar cómo hacer las cosas, es algo increíble, que en tiempo atrás a lo mejor era algo un poco más difícil, el llegar a la oficina del señor gobernador civil y cómo él se interesa, pero no solamente que él se interese, él dice, antes de empezar, de articular los trabajos, de coordinar, yo necesito un taller, no solamente para mí, sino para mis empleados, cómo debemos trabajar, cómo debemos tratar a las personas con discapacidad, en qué nosotros podemos ayudarlos a ellos, entonces es algo que tú dices, wow, increíble, mira cómo vamos logrando, cómo vamos trabajando, no solamente la parte de los levantamientos, de las personas con discapacidad, los dispositivos, como mencionaba Henry, la tarjeta de solidaridad, el seguro de salud, que debo reconocer que en esa zona ellos han hecho un buen trabajo y nos han facilitado, señor director, ese trabajo a nosotros, cuando llegamos ya ellos, pues las personas con discapacidad poseen la tarjeta o están en proceso, pero también el poder trabajar con las escuelas públicas, con los directores, hace unas cuantas semanas estaba en un centro educativo, en San Fernando, en Montecristi, y después que concluía la charla, ver cómo algunos jóvenes se acercaban, que querían seguir aprendiendo, que querían, me decía, necesitamos un taller para aprender lengua de señas, queremos ver cómo yo puedo tratar a mi primo, a mi vecino tiene discapacidad, ya yo no le voy a decir el cojito, yo no le voy a decir el tuyito ya, entonces te queda la satisfacción de que a lo mejor son pequeñas acciones que uno va haciendo en el territorio, pero que en las personas se logra muchísimo. Ahora en este proceso electoral, el ir hablando con los alcaldes y hacerles entender que no solamente somos útiles para ir a votar el día 15 de mayo, sino que también nosotros queremos ejercer plenamente nuestro derecho, participar activamente, y también hemos ido articulando, trabajando con diferentes líderes de diversos municipios, por ejemplo de Villavasquez, de las Matas de Santa Cruz, de Castañuelas, personas con discapacidad, pero que tienen en este momento un rol importante dentro de la política, algunos son coordinadores de grupos juveniles, otros incluso es el vocero del actual senador que también es candidato, y otros que están trabajando, pero tenemos un Henry en Montecristi que es un luchador incansable, que a veces yo digo, Henry, ¿dónde tú sacas tanta energía para trabajar? Y cómo él se va reinventando el mismo, o sea, que hace su medio de transporte. ¿Qué condición tiene? Henry tiene discapacidad físico-motora, el usuario decía de ruedas, pero él no es el que se quede en su casa, es todo un fenómeno él, yo te admiro porque realmente es una persona increíble. ¿Cómo está la pescadería? Bien, aunque está un poquito enfermo él. Ajá, ¿es pescador? Sí, él fue pescador, pero entonces ahora tiene una pescadería, pero además trabaja para una institución también. Que venga aquí un día, tenemos que hablar con él. Sí, lo prometemos. Y no tiene que traer pescado. Es una inspiración, el nombre él trae, además lo sabe, empacar. Y llegan congelados. Sí, 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 eso es así. Y hablando ya en mi territorio así, ya está el Guayubín, ver ya que la discapacidad no es un tabú, no solamente en Guayubín, en toda mi provincia. Hablar de personas con discapacidad en Guayubín ya no es algo que las personas se asombran, ya no es algo que entristece. Hace unas, el mes pasado precisamente tuvimos un pequeño taller con un grupo de jóvenes que están actualmente trabajando en política, pero que tienen la misión, la visión de continuar, pasado este proceso electoral, convertirse en un grupo de acción social. Y tuvimos un taller con ellos y me fascinaba. Y decía, necesitamos con este mismo grupo solicitar un curso de lengua de señas para nosotros aprender, algunos son maestros, y decía, queremos aprender a comunicarnos con las personas solas, por ejemplo. Entonces, es maravilloso. Pero volviendo a la alcaldía, logramos el año pasado firmar un convenio con la alcaldía, con Adis, la alcaldía de Guayubín, sobre accesibilidad. Y ya se va a hacer un parque, por ejemplo, el ingeniero, cuando no tiene la idea de dónde hacer las rampas, me llama. Berta, ¿dónde tú crees que podemos hacer las rampas? Pero ir a una junta electoral, sabemos ya todo el proceso que desde aquí ha tenido la junta central electoral. Cuando vamos allá, a la junta electoral de allá, necesitamos hacer el levantamiento de los centros de votación accesibles. Y decía, no, porque ya está hecho, ¿verdad? Yo te puedo decir, mira, aquí está el listado. Y tú dices, wow, pero ya el trabajo se facilita. O tú vas a INAPA, por ejemplo, allá, y necesitamos la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Tráenos el currículum, Berta, las personas que tú consideres que pueden trabajar. O sea, que en Guayubín es maravilloso lo que ha ocurrido. Ver que las obras que se construyen actualmente, no hay que decirle, cuando uno vaya, ah, sí, la rampa va acá. Claro, hay muchas cosas que mejorar todavía, pero es un proceso porque no podemos lograr que lo que no se hizo en toda la historia de la República Dominicana, en unos cuantos años, pues, se logre a la perfección. Pero vamos caminando hacia ese anhelado, esa anhelada sociedad inclusiva, donde todos y todas seamos realmente iguales. Excelente, Berta. Yo, bueno, me quedo sin palabras. Porque hay cosas que las palabras no pueden decirlas sencillamente y se quedan ahí. Pero sí quiero, y ahora hablar con Magino Corporan, el director general del CONADIS, porque creo que, y tú lo decías, de alguna manera ellos todos han insistido en un elemento que es importantísimo. Quizás por primera vez en la República Dominicana estamos teniendo un enfoque de este fenómeno social que no es particular. Ella lo decía y ellos lo han estado trabajando el término, lo que quiere decir que hay una digestión de esto, una orientación, una conversación. Por primera vez se está viendo esto en toda su dimensión, en todo el país, no soy el consejo con el grupito que está en tal sitio, no estoy en Boca Chica, por ejemplo, y me concentro y... sino hay un tratamiento del tema a nivel nacional, a nivel además masivo, no desde la vista o desde el punto de vista nada más de la rehabilitación, por ejemplo, y de la inclusión desde el punto de vista de ya te facilité la silla o ya te di el bastón o lo que sea o te enseñé el lenguaje de señas, sino una visión mucho más amplia de todo este fenómeno y mucho más inclusiva, es social y por lo tanto política también, porque es una política, por lo tanto, de Estado, puesto que va desde una institución estatal. Entonces, creo que es interesante, como ella ha insistido en eso también, creo que es interesante lo que está ocurriendo. Se está haciendo lo que nunca se ha hecho, probablemente en el CONADI. Lo dijo. La clave es que de verdad creemos en la gente, amamos la vida, le hacemos culto a la vida y a la gente. La clave, en mi caso, tú y yo nos conocemos desde bien atrás, es que la dicha de yo caer en esta situación alineado bajo la inspiración y el compromiso de Danilo Medina. Eso no se puede de otra manera. Sin la alta voluntad política de un presidente, en ningún lado se puede hacer transformación en términos de desmontar una cultura excluyente de una sociedad en su diferente tramo que lo esconde, que se avergüenza, que lo maldice, que se azuta. Es solamente bajo esa voluntad política que tú puedes hacer ese desmonte. Y el desmonte se hace humanizándolo todo. La perspectiva nuestra es la felicidad. Amar a la gente es para que sean felices. Entonces tiene que ser bajo esa visión que tú has descrito. Tiene que ser ir por ellos para que participen de todo y cuanto puedan y quieran. No puede ser tenerlo para arrinconarlo, para tenerlo en un centro excluido. No puede ser para instrumentalizarlo. Fíjate que incluso a nosotros muchos nos cuestionan de cómo es que trabajamos si en este momento, por ejemplo, la participación política que se le está estimulando a plenitud de su derecho y respetando del color que sea en el territorio. Primero son personas, son personas con discapacidad, son familias. Su derecho ciudadano, su derecho político, eso es lo que hacemos. Un respeto profundo a esos seres humanos. Entonces, en el territorio está lleno de gente de esta calidad. Lleno de ellos. Entonces tú tienes que salir a buscarlos, hay que ser un poco cazatalento, tú tienes que irte. Ellos, casi todos, han trabajado primero como voluntarios. Yo bairo voluntario. Es un enlace voluntario. Y ellos, antes de ser nombrados, trabajaron muchísimo tiempo de manera voluntaria. Porque tiene que ser con ese compromiso así. Tú tienes el este. Aquí hay que hacer otro programa luego, donde venga Henry, por ese testimonio inspirador de este hombre que, a veces yo lo llamo para que me dé fuerza. Una persona con discapacidad, que tú no le puedes ver la discapacidad. Porque sencillamente, lo que está siempre produciendo, nunca se queja, nunca vive de la discapacidad, ni por asomo. Es una inspiración para su pueblo. Entonces queremos sacar a todas esas personas que son inspiración desde su municipio, porque especialmente los padres de familia en la educación, tienen que entender que las personas con discapacidad somos dadores. No somos pedidores, mendigos. Y que un niño con discapacidad en un aula le aporta a la convivencia de su hijo para el reto de la vida, para que aprenda a vivir en diversidad. Que no se asuten porque haya un niño con parálisis cerebral en un aula común, o un niño ciego, o un niño sordo, que comprendan el retorno de la convivencia que lleva ese niño para ese hogar. Porque esa lucha no puede venir. El gobierno está trabajando la accesibilidad de las escuelas y estamos preparando a los maestros y se está haciendo esfuerzos a nivel curricular. Y nosotros queremos que cuando llegue el momento masivo de ingresar la persona con discapacidad a la escuela, los padres que no tienen hijos con discapacidad hayan entendido lo que es vivir en diversidad, en convivencia. Entonces, es el trabajo que están haciendo los compañeros desde abajo, facilitando esto desde abajo para que esa cultura se vaya extendiendo. Berta me conmueve mucho porque ella está diciendo que hay cambios notables ya en la región noroeste, de que ella percibe cambios y tú sabes que hacer los cambios a nosotros nos lleva tal vez 10, 12 años para poder levantar esta institución y nosotros vamos trabajando las políticas, todos los protocolos posibles y a la vez haciendo este trabajo en el territorio porque hay una cosa muy clara, el trabajo histórico de las organizaciones que trabajan con la discapacidad, el haber mantenido en la agenda pública el tema, pero esto es debordante y la discapacidad no se puede trabajar desde un gueto, lo han descrito los compañeros, es un tema de familia, del empresariado, de las iglesias, el gobierno tiene que hacer como lo hace, asumir responsablemente bajo incluso la posibilidad de que nos desborden, eso es responsabilidad política, sacarlo del escondite y que vengan todas las demandas históricas sobre nosotros, que nos puede desbordar y llevarnos porque a lo mejor no tenemos capacidad económica para responderlo todo, pero lo estamos poniendo en primer plano, visibilizando, eso es responsabilidad política y muchos dicen bueno, pero que eso es riesgoso porque eso a lo mejor tiene costos políticos, nunca tú puedes en política responsable subordinar los derechos de la gente, el amor por la gente a beneficios pasajeros, usted tiene que tener esa visión trascendente porque el instrumento de la política, la visión de servicio tiene que ser profundamente de amor hacia los seres humanos porque lo demás es cháchara y lo demás se vuelve crisis y lo demás es boomerang sobre todo nosotros, sobre los colectivos, entonces humanizar la sociedad, cuántas flores de Bahía Ibe han sembrado ustedes en todo el territorio, en cada sitio, cómo está la línea, cómo está San Cristóbal, cómo está Boca Chica, las personas con discapacidad somos los embajadores de la rosa de Bahía Ibe en un convenio con el botánico porque es la flor nacional y que resulta que nosotros estamos esperando una primavera rosada en este país porque el sueño nos dicen nuestros líderes el sueño hay que construirlo estamos viendo la primavera rosada y estamos sembrando la flor ayudando a Ricardo en el botánico ¿por qué? porque nosotros viajamos todos estos municipios hoy ¿por qué no podemos llevar esa niña bella que se llama Rosa de Bahía Ibe que fue salvada que se parece a la persona con discapacidad porque fue muy precaria fue casi casi desaparece y que tiene más de una edad de dos mil años antes de Cristo según me ha dicho el profesor Marcio Marcio Veloz ¿qué quiere decir? que tenemos un parentesco ¿quién es mejor que nosotros para tomarla y llevarla por cada pueblo y decir aquí estamos dando no pedimos trabajamos ese es el mensaje que nos traen estos compañeros nosotros estamos ahora en un momento importantísimo de la vida social y política de la República Dominicana porque según nos explicó en algún momento la Junta Central Electoral pues se está tratando de que todas las personas no importa la condición que esté pueda ejercer su derecho al voto incluso les van a llevar a algunas de esas personas la urna y la boleta para que ejerza su derecho al voto allá en la casa donde está es decir porque es cuestión de derechos hablamos de derechos y los derechos no son de este o de aquel o del otro los derechos son de todos y de todas ¿qué están haciendo ustedes así rápidamente? porque nos están haciendo unas señas ahí ya que ustedes se imaginan pero unos minutos tenemos para contar qué trabajo se está haciendo a propósito del próximo proceso electoral el 15 de mayo ¿se está haciendo alguna actividad? Jovairo comienza tú vamos a hacer la ronda otra vez como le comentaba inicialmente desde los territorios estamos trabajando específicamente para la zona sur de las matas de Farfán San Juan de Lleas Piña estamos trabajando directamente inicialmente con un tema que Berta sacó a colación acerca de los espacios accesibles de esos colegios electorales accesibles para las personas con discapacidad desde nuestras zonas estamos trabajando buscando justamente que esos colegios sean accesibles como nos lo ha prometido la Junta para que una persona con discapacidad pueda ir a ejercer el derecho al voto pero como te decía también que sea un proceso familiar que la familia se identifique que la familia acompañe a su hijo hasta ese colegio y que le diga yo estoy contigo y te voy a apoyar excelente Vicente bien hasta ahora mismo ya todos los recintos de votación que nosotros hemos visitado allá en Boca Chica todos están accesibles gracias a Dios que nosotros por un compañero con discapacidad llamado Sandino Sánchez que trabajaba en la Junta Central tenemos bastante coinonía con la Junta y por eso todos los recintos allá son accesibles y por qué no añadir también que nosotros tenemos contacto directo con los ingenieros del ayuntamiento de que donde quiera que están construyendo ahí tenemos que estar nosotros Henry los políticos se han dado cuenta de que de la población de personas que viven sufren o padecen alguna condición de discapacidad que están hábiles en condición de votar y el trabajo nuestro de deconadi ha sido promocionarle enseñarle sobre el artículo 29 de la convención de los derechos humanos con relación a que a la participación política electoral y eso se ha convertido en un traje en San Cristóbal todos los políticos se quieren poner el traje de la discapacidad quieren tener a su lado personas con discapacidad incluso que ya se han comenzado a filmar de ello con la sociedad con las personas con discapacidad compromiso de crear a nivel de la alcaldía un municipio inclusivo pero también sus representantes su vocero están buscando que sean personas del entorno Berta pues además ya de lo que han dicho los compañeros porque en ese sentido estábamos todos como en la misma línea lo que es promocionar a través de los medios de comunicación precisamente ese artículo 29 de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad la participación política y electoral de las personas con discapacidad pero a través de los medios de comunicación la radio la televisión para que esa persona a lo mejor que uno no puede llegar a ellos físicamente pues hacerlo a través de los medios de comunicación estamos trabajando ya en esta última semana nos faltan algunas firmas de los compromisos de los candidatos alcaldes diputados senadores para lograr que en esta próxima gestión lograr valga la redundancia más de lo que lo que hemos logrado y motivar precisamente a las personas con discapacidad a que ejerzan su derecho al voto pero que no se limiten ahí a que hay que participar activamente y estamos hemos estado precisamente en la comunicación con esos líderes diciéndoles que promuevan si bien es cierto muchos de ellos ya dentro de sus partidos han tenido una posición pero que lo hagan también representando a las personas con discapacidad excelente bien imagino bueno entonces ya con culminar con broche de oro esta parte ya se avecina tal vez en la fecha en que la república dominicana va a poder observar la más alta participación política y electoral de la persona con discapacidad eso va a ser un indicador importante primero por la calidad de la democracia nosotros entendemos que va a mejorar uno de los resultados es de tanta persona con discapacidad participando obviamente la democracia estaba con mucha discapacidad le vamos a reducir la discapacidad era una democracia discapacitada una democracia discapacitada eso va a ser un indicador de calidad y lo estoy diciendo aquí para que lo observemos todos vamos a trabajar para visibilizar el voto o sea la participación el ejercicio de los compañeros en los colegios o sea que el pueblo los vea y pueda dar testimonio las redes van a ayudar y se va a tratar de que realmente se visibilice esta participación que el mundo lo sepa porque República Dominicana con esta participación y este trabajo estamos triando una ruta de países que están dando señales de países que se están convirtiendo en campeones de la inclusión de la persona con discapacidad y nosotros estamos en esa lista entonces lo de ahora es eso hay que hacer esta tarea queremos que no se instrumentalice queremos que la comunidad ayude mucho a esta participación de que los compromisos se sigan firmando y que se asuman para después de las elecciones y que esos compromisos es para una agenda común que tenemos que llevarlo a cabo todos los que ganen y los que ganen menos porque en una elección es todo ganamos porque es un programa que hay que mantenerlo por eso la importancia de estos compromisos y le seguimos diciendo especialmente a los síndicos a los que se van a reelegir y a los nuevos CONADIS comienza desde el 17 de mayo un plan de acercamiento con todos los síndicos para que no perdamos tiempo en la construcción de esta política de inclusión en los pueblos y para que ellos descubran también todo el aporte que podemos hacer a una buena gestión excelente vamos haciendo lo que nunca se había hecho en el tema de la discapacidad indudablemente vamos por muy buen camino en lo que tiene que ver con el respeto real efectivo a los derechos humanos a los derechos de todos los seres humanos de todos absolutamente y vamos en el camino también de invisibilizar pero ahora de buena manera a todos los dominicanos y dominicanas que pudieran estar en algún tipo o tener algún tipo de discapacidad como tú decías Berta que nadie me llame el cojo o la esto o lo otro sino que me vean como lo que soy un ser humano normal ni especial corriente ni nada especial porque todos somos seres humanos más eso de especial especiales somos todos hay que terminarlo exacto niños especiales son niños somos hombres mujeres niños etcétera jóvenes como quiera que seamos lo que somos es una sola cosa seres humanos y seres humanos con derechos a todos con derechos todos a participar en todos los aspectos de la sociedad de manera que estoy contento ustedes han mencionado una serie de protagonistas en sus en sus sectores así que yo quiero que traigan a Henry aquí a Sandino sí Sandino viene a que vengan también aquí ellos porque ellos ellos tienen derecho y ellos son partes también de este proceso para el viernes te lo prometemos bien ellos son parte importantísima de este proceso usted quédese ahí porque queda mucho que hablar aquí que compartir después de esta formidable compañía que hemos tenido con los compañeros y la compañera del Conadis así que quédese ahí para que ahora participe con Ecomundo de Lucas Vici economista Lucas Vici no se vayan que no se vayan no se vayan Gracias por ver el video